Muy buenos días, soy el licenciado César Abram Viñola Valencia, presidente de Hagámoslo Juntos por México, organización de la sociedad civil que tiene como objetivo apoyar a personas de escasos recursos, grupos vulnerables y personas del sector agrario. En esta ocasión venimos apoyando a Marianela Ascano Luna, que padece leucemia, en su lucha contra el cáncer y estamos buscando realizar un trasplante de médula ósea para Marianela. ¿Cuántos años tiene Marianela? 20 años y fue Miss Jalapa, es una señorita muy talentosa. Y bueno, es lamentable todo esto que está sucediendo y como organización de la sociedad civil lo que estamos buscando es convocar a toda la sociedad veracruzana, a toda la sociedad en general, a que, bueno, asistan a nuestros eventos que estamos organizando para recaudar fondos y poderle dar vida a Marianel. ¿Qué tiempo lleva ya cuando estamos hablando? Bueno, ya de que se detectó lleva ya un poco más de un año, ya lleva alrededor de 63 quimioterapias, es un proceso muy cansado, todo lo que padece el vómito, los mareos, sobre todo la quimioterapia y el tratamiento la debilita y bueno, ella lo que requiere es un trasplante de médula ósea para poder vivir, como dice el eslogan que nosotros creamos es porque Marianel también quiere vivir.